Esto es La Opinión Hoy. Zambada ingresó a la sala minutos antes de la una de la tarde, hora a la que estaba programada su audiencia de estatus. El exlíder del cártel de Sinaloa y quien había eludido a las autoridades por más de 50 años, fue presentado en silla de ruedas usando una sudadera azul, calzando crocs color naranja y vistiendo un pantalón azul. La jueza Cardona ingresó a la sala para preguntarle a Zambada si estaba de acuerdo con ser representado por sus abogados Ray Velarde y Frank Pérez por considerarlo un conflicto de intereses, ya que ambos representaron también a su hijo Vicente Zambada Niebla, Alas El Vicentillo, quien ingresó al programa de testigos protegidos, esto en el 2021. A la pregunta, el mayo se limitó a usar el micrófono para decir que sí. La audiencia duró menos de 10 minutos y estuvieron presentes dos familiares de Zambada, aún de identidad desconocida, así como un representante legal de su equipo en México, esto de acuerdo a una fuente dentro de la Corte Federal. El juicio representaría la primera vez que Zambada comparecería frente a los fiscales, quienes solicitaron a la jueza 30 días para recabar más información en contra del célebre acusado. Zambada se quedará en el paso en una prisión del condado mientras atiende a su siguiente audiencia programada para el 9 de septiembre. El mayo enfrenta a 12 cargos criminales, entre ellos delincuencia organizada, asesinato y tráfico de drogas. Actualmente tiene al menos tres casos abiertos en Nueva York, Texas y Washington. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. ¿Cómo están? Les saluda Enrique Hernández. Para el fin de semana continúa la agenda olímpica, pero también hay estrenos en cines y plataformas digitales que no debemos perdernos. Ya está con nosotros Rafael Cores para presentarnos sus recomendaciones en pantallas. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, Rafa. Los voy a sacar de la televisión este fin de semana, que estamos viendo muchos Juegos Olímpicos desde casa. Bueno, pues también hay que salir para ir al cine, así que traigo más recomendaciones de cine que de plataformas esta vez. Vengan de ahí. La primera es la última película del genio del thriller y del terror, M. Night Shyamalan. Que no sé si lo digo bien, pero ya sabemos de quién hablo. No, lleva 25 años. Estaba mirando antes aquella película del sexto sentido. Es de 1999, ya del siglo pasado. Y desde entonces nos ha dado, yo creo, algunas obras maestras, otras no tanto. Pero la película que viene este fin de semana, que se estrena hoy en cines, es Trap, como trampa. Y me parece muy curiosa, porque nos plantea la historia en un concierto donde un padre, interpretado por Josh Harnett, que es el protagonista de la película, acude con su hija adolescente al concierto en el que canta una estrella del pop ficticia, Lady Raven. Que, por cierto, otra curiosidad, está interpretada por una hija de Night Shyamalan, que se llama Saleka, que ya es una cantante y compuso además la banda sonora, las canciones de esta película. Así que le salieron talentosas también las hijas a este hombre, porque la otra hija estrenó hace muy poco otra película de terror, hace un par de meses, que lo mencionamos también aquí. Y bueno, resulta que en el concierto, él se da cuenta de que está lleno de policías alrededor. Hay 30.000 personas en el concierto, 300 policías. Resulta que todo en realidad es una trampa, y de ahí viene el nombre Trap, para cazar a un violento asesino en serie conocido como The Butcher, el carnicero. No voy a contar mucho más, no quiero que haya spoilers, pero por supuesto, siendo de quién es el guión y la dirección de esta película, hay muchos giros de tuerca, muchas sorpresas. Shyamalan es uno de los genios modernos del suspenso, así es que todos nos podemos esperar de una película de él. Y por cierto, muy interesante, está basada, la idea para esta película viene de un caso real, que se llamó Operation Flagship, Operación Flagship en 1985 en Washington DC. La policía de Washington, de la capital de Estados Unidos, planeó un evento en el que iban a regalar entradas para un partido de la NFL, y también a hacer un sorteo para tickets para poder ir al Super Bowl, y invitaron a un montón de criminales, detuvieron a 101 criminales que fueron allí ellos solitos, a ver si les regalaban tickets. Con ese anzuelo hasta yo hubiera caído. A partir de esa idea. Bueno, ¿qué más tenemos? Cambiamos de género radicalmente para irnos a una película de animación de el amigo Bob Esponja, SpongeBob. Que es muy popular entre los niños desde hace años, sobre todo por esa serie de televisión, pero ahora resulta que han hecho un largo para los cines. Se llama Saving Bikini Bottom, The Sandy Chicks Movie. Bueno, al final es la película de Bob Esponja que se estrena este fin de semana en cines. Bikini Bottom, ya saben, es el lugar en el mar donde vive Bob Esponja con sus amigos. Resulta que los sacan a la fuerza del mar y Sandy Chicks y Bob Esponja, SpongeBob, se tienen que ir de viaje hasta Texas, ni más ni menos, que es el estado natal de Sandy. Para ahí, bueno, hay una aventura, tienen que salvar a su comunidad. Hay un villano, ya se imaginan, muy entretenida para los chicos y también yo creo que los mayores se lo pueden pasar bien viendo esta película de animación. Y también se estrena en cines una película de temática juvenil, infantil, Harold and the Purple Crayon. Que esta es una película basada en un libro muy popular de psicología infantil, del mismo nombre que el libro que la película, escrito por Crockett Johnson. Y nos cuenta la historia de Harold, que es un niño que no sabe diferenciar entre la realidad, el sueño, la ilusión y vive en las páginas de un cuaderno, en una libreta en blanco. Pero él va definiendo su vida, dibujando su vida, digamos. ¿Qué pasa? Que cuando crece y se vuelve adulto, logra salir de esa libreta porque se dibuja fuera de la libreta y ahí vemos a Harold interpretado por Zachary Levy, que es el protagonista. Y bueno, ya en el mundo real se da cuenta de que tiene que aprender muchas cosas de ese mundo real. Así que una película más que de aventuras, muy original, entretenida, me parece. Estreno en cines. Y después te traigo un documental. No te fallo esta vez, Enrique, con los documentales. Mi momento favorito de pantallas. Se llama Elizabeth Taylor, The Lost Tapes. Es decir, las cintas perdidas de Elizabeth Taylor. Una de las grandes actrices de la historia del cine, de la edad de oro de Hollywood. Resulta que había cintas, entrevistas, videos caseros, fotografías personales de Elizabeth Taylor que nunca habían salido a la luz. Se reúnen en esta cinta en la que vemos, bueno, por un lado se habla también de su carrera en el cine, obviamente. Sus personajes más icónicos, pero también los retos, los momentos más complicados. Nos muestra a Elizabeth Taylor desde un punto de vista nunca antes visto, muy personal. Y que nos hace además reflexionar sobre el legado de esta actriz. Se estrena mañana sábado en HBO y también va a estar disponible a partir de mañana en el servicio de streaming Max. Y por último una película que pude ver este año en el Festival de Sundance, que me gustó mucho. Se llama Knick Up y Knick Up es el nombre de un grupo de música de hip hop irlandés que canta en gaélico. Que son los primeros y los únicos que yo sepa, grupo que canta en gaélico hip hop. No es un documental, aunque ellos mismos, o sea, es una película de ficción que cuenta su vida. Está basada en la historia real de este grupo, pero está guionizada, es una película. Pero ellos mismos son los actores que se interpretan a sí mismos. Pero no llega a ser un documental muy transgresores, muy reivindicativos por la lengua gaélica en Irlanda. Me parece además que es muy divertido y la música está muy bien. Así que también lo recomiendo. Estreno en cines. Digamos que una peli, pero con sabor a documental. Me gusta, la compro. No te voy a decir que voy a dejar de ver los Olímpicos, pero me daré mi tiempo para checar algunas de tus recomendaciones. Muchas gracias, Rafa. Muy buen fin de semana para todos. Escucharon a Rafael Cores aquí en La Opinión Hoy. Un equipo de científicos de Northwestern Medicine y Brigham and Women's Hospital ha identificado la causa de lupus, una devastadora enfermedad autoinmune que afecta a 5 millones de personas en el mundo. Al hacerlo, también creen que han encontrado una cura o al menos un tratamiento más sofisticado. Actualmente están trabajando en el desarrollo de un método farmacológico para administrar la molécula potencialmente curativa. El lupus eritematoso, su nombre completo, implica que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus propias células nativas. Esto causa una variedad de complicaciones cutáneas, al mismo tiempo que daños potencialmente mortales al corazón, los riñones y el cerebro. La causa de lupus no se entiende bien y los científicos de Northwestern criticaron los tratamientos existentes como instrumentos contundentes. Los investigadores estudiaron primero a pacientes con lupus y descubrieron que aquellos que padecían la enfermedad tenían niveles más altos de una proteína que combate las infecciones llamada interferón. Además, no tenían suficiente receptor de hidrocarburos aríblicos que regulan la forma en que el cuerpo responde a las infecciones. Al identificar una causa para esta enfermedad, se ha encontrado una cura potencial que no tendrá efectos secundarios de las terapias actuales. Pulgar arriba para este descubrimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Edición de video, Ana Karen Alvarado. Rafael Cores es el productor ejecutivo.